Corridos Inéditos, El Chavalón Porque era hacer dinero, pero le pusieron dedo Pinche ratas traicioneras, se me van para el infierno Año del 2018, me aprenden los del gobierno Recordando aquellos tiempos, cuando todo era perfecto Sobran muchos envidiosos, le quieren brincar al puesto No se enreden les abiertos, porque se vuelven veneno Cuentas claras no se enredan, de su padre tienes cuenta Al pendiente siempre alertan, la traición ya estaba cerca Perdieron toda la merca, por un 4 se sospecha Amigos y familiares, para los que son reales Quiero que les quede claro, yo no me ando aparentando Si es cierto estoy encerrado, pero nada han comprobado Primo hermano estás salvando, si me caigo das la mano Ay te encargo a mi cachorro, vale más que todo el oro Discúlpeme madrecita, cuando me acuerdo hasta lloro Malos tiempos ya se fueron, ahora tengo lo que quiero Mi güerita y mis cachorros, son los que me dan esfuerzo Lo que gana ahora es derecho, cualquier duda les contesto Hasta la escuelita, Santarita mi compa Bandera verde